Al vender un automóvil en 7200 bolívares me pagan 360 de comisión ¿Cuál es mi porcentaje de comisión? O sea, esto 360, ¿qué porcentaje representa el total? Así que primero siempre ubicamos al total y es 7200, ¿verdad? Y al total siempre le vas a colocar 100% Ahora, 360 bolívares, bolívares debajo de bolívares ¿Qué porcentaje será? Ahora, para eso se multiplica así Sería X por 7200 Ahora 360 por 100, que lo puedes dejar así indicado 7200 se está multiplicando Y el que multiplica pasa para el otro lado a dividir, o sea, a la parte de abajo Como hay multiplicación, cualquier número de arriba con el de abajo A ver, acá termina en dos ceros, así que se va con estos dos ceros de abajo Ahora acá hay un 72, con el 360 se pueden simplificar, ¿verdad? Mitad, mitad, o también tercia A ver, mitad, sería acá 36 Acá la mitad, 180 Ah, ya, pero esta división es exacta A ver, si divides 180 entre 36 sale 5 Así que 5 por acá Y como el X estaba debajo de porcentaje Pones porcentaje también, y listo 5% es la comisión Eso era lo que te preguntaba el ejercicio, ¿verdad? Así que esta sería la respuesta final Y ahí queda Así que esta sería la respuesta final A ver, acá está